Se vuelven a reunir los integrantes del Team Infierno, Wendy, Poncho y Sergio. Los tres famosos se presentaron en un club nocturno de la Ciudad de México. Arriba del escenario se armó un buen ambiente de fiesta. Los integrantes del Team Infierno se tomaron fotografías con el público y cantaron el tema oficial. Con una publicación de los tres amigos, confesaron que es la primera vez de nuevo juntos después de haber salido del reality. Wendy se encuentra cada vez más cerca de empezar su gira de Resulta y Resalta. Para Grupo Fórmula te lo contó Teres Soto.